de este cuarto momento. Muy bien, ya lo conocemos y sin duda lo hemos estado esperando y para ello vamos a convocar a la primera dupla que va a recibir la pregunta ciudadana a ser respondida con la misma mecánica que seguimos en el segundo bloque. Así que vamos a convocar al centro al candidato Daniel Salaverri del Partido Democrático Somos Perú y al candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular para ubicarse donde tenemos la marca al centro y vamos a escuchar la pregunta ciudadana. Podemos lanzarla, señor director. Y lamentablemente es la delincuenta. Más allá de transparentar la información, ¿cuáles son sus propuestas concretas para fortalecer el sistema de rendición de cuentas a través del cual se pueden fiscalizar las decisiones respecto a las contrataciones públicas del Estado? La pregunta es para ambos, es la misma pregunta, pero empezamos con el señor Salaverri. Los peruanos ya estamos cansados de ver cómo alcaldes, gobernadores, ministros colocan en los cargos claves, en los cargos de confianza a sus amigotes. Cargos en donde manejan recursos, en donde manejan dinero, en donde adjudican las obras públicas y ahí es donde se genera la corrupción. Vamos a emitir las normas que sean necesarias para erradicar los cargos de confianza en esos puestos claves y que todo acceso a esos puestos sea a través de concurso público llevado a cabo por la Contraloría General de la República. Yo no solamente te lo ofrezco, cuando fui presidente del Congreso, no solamente enfrenté a los socios del señor López Aliaga, a los fugiapristas, enfrenté también a quienes no querían que corten los contratos temporales y que saque adelante un concurso público de la mano con la UNI y de la mano con Cerrir y con la Contraloría. Ya lo hice, simple y llanamente, es cuestión de tomar decisiones sin que te tiemblen las piernas. Tiempo cumplido, muchas gracias. La misma pregunta. Sí, perdón, lamento las alegaciones difamatorias. Y que ustedes lo permitan también. Habría que interrumpir. Es un delito lo que está haciendo el señor. Bueno, bueno. Pero él es cómplice de esto, pues. Es cómplice con todo su grupete, elincuencial, y me van a disculpar que estoy muy afónico, por eso no puedo expresarme bien. El sistema corrupto peruano tiene que ir por otro lado. Gobierno a gobierno. El señor Carlos Noix, lo digo con nombre y apellido, trajo al Perú una novedad, que es eliminar justamente este tipo de sujetos. Que sea todo transparente, con la ayuda de gobiernos potencias mundiales, que nos ayuden a hacer todo el proceso limpiamente, con la ayuda de la autoridad peruana. Pero hacer las obras públicas en el tiempo preciso, en el plazo adecuado, el monto adecuado, calidad adecuada, y con jurisdicción extranjera. Porque el Poder Judicial no está corrupto. Gracias. Sí, solamente señalar que hemos sido exigentes con todos, y volvemos a pedir la calma respecto a cualquier intercambio. Si ha habido alusiones políticas, es una respuesta política la que se tiene que dar. Así es. La pregunta para el candidato Daniel Sarraberri, que ha mencionado a la Contraloría, que ha sido parlamentario, ha sido presidente del Congreso, y por tanto podría también mencionarnos, ¿cómo se puede fortalecer, de manera efectiva, en un plazo relativamente breve, a la Contraloría, por ejemplo, en la necesidad que tiene de implementar con mayor rapidez y amplitud el control concurrente? Es decir, que las obras avancen, sean fiscalizadas y controladas por la Contraloría, pero que además el tiempo sea el apropiado para que esa obra funcione, y además se haga con el financiamiento adecuado. La Contraloría necesita muchas armas. ¿Cuáles se le puede brindar desde el gobierno? Bueno, quizá me va a decir que también lo estoy difamando porque le pregunte si fue socio de George Soros. Señor López Aliaga, que se dice ser pro vida, que se dice ser defensor y enemigo de la ideología de género, ha sido socio... Señor Salaberry, estoy dando mi punto de vista, ha sido socio... Señor Salaberry, pero le he formulado... ...el mayor financista de la sociedad, pro aborto y pro... Señor Salaberry, ¿Puede responder la pregunta, por favor? Señor Salaberry, ¿Puede responder la pregunta? Se le ha formulado una pregunta. Tiene 30 segundos. Se le ha formulado una pregunta, son las reglas del debate. ...la capacidad sancionadora a la Contraloría permitiendo que nombre a los auditores de cada organismo público, como lo hice yo, primera vez en la historia que el Congreso de la República, el auditor ya no lo nombraba el presidente del Congreso. Yo le pedí al Contralor, a la Contraloría, que ponga ellos un auditor para que todas las cuentas del Congreso sean absolutamente transparentes. Uno tiene que practicar lo que predica y no ser doble moral. Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a hacerle la pregunta al señor López Aliaga y tiene que ver con las contrataciones del Estado que es importante. Y vamos a lo importante. Gracias. ¿No? Lo que se busca, evidentemente, es promover el cumplimiento de la misma. Según las cifras de OSCE, la OCE, en el 2019, se gastaron 8.400 millones a través de órdenes de servicios menores. Es decir, se salta, evidentemente, la ley de contrataciones. Esto es muchísimo dinero. Es el 23%. ¿Qué cosa haría usted para que en ese nivel de ley de contrataciones no se pueda generar corrupción? Ya sabemos la gran corrupción. Ahora hablemos de esa pequeña corrupción que es lo que haría. Por favor, respóndame la pregunta. Muchas gracias, pero me ha alegado, ¿no? Y justamente el socio de Vizcarra, el socio de Richard Swing, ¿no? El ejemplo que usted menciona, ¿no? Las contrataciones a dedo a un señor que baila, no sé, baila bien, ¿no? Pero 180.000 soles es una cachetada a la pobreza del Perú y se va millones... Por favor, que le responda la pregunta. No, estoy yendo al caso Richard Swing, que es un caso público, que es socio de este señor. Entonces, ya estamos hartos, justamente, de este tipo de contrataciones a dedo. ¿Ya? Vamos a eliminar. ¿Cómo? Con gobierno electrónico. Bueno, electrónico que la corrupción que representa a este señor, ¿no? Justamente ha impedido que el Perú te ir a este señor. Este señor. Ha impedido que el gobierno electrónico se implemente en Perú. El gobierno electrónico lleva el Canal 7, por ejemplo, tenga todo transparente, todas las compras de un sol, inclusive, Mónica, de un sol. No más Richard Swing en Perú, no más temas a dedo, todo transparente, claro, porque el dinero que pagamos los peruanos no puede ir, pues, a amiguitos, a amiguitos. Ya se le acabó el tiempo, lo agradecemos a ambos, por favor, vuelvan a su sitio y vamos a la siguiente dupla. Así es, Mónica. Hacemos la invocación general, sobre la base de lo que todos los partidos con sus representantes establecieron como reglas del debate. Por eso es importante centrarnos en la pregunta que hacen los ciudadanos, la respuesta, esto es una invocación general para todos, y también que puedan absorber las preguntas que formulamos. La siguiente dupla está conformada por los candidatos Ciro Galvez Herrera, de Renacimiento Unido Nacional, y Julio Guzmán, del Partido Morado. Para que pasen adelante. Vamos a esperar que el señor Guzmán se ubique en la locación correspondiente y le vamos de inmediato a dar la palabra al señor Ciro Galvez que inicia esta dupla. La pregunta. Vamos con la pregunta. Hay mucho que hacer en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Considera usted necesario reemplazar la Constitución actual para lograrlo? ¿O cree que una reforma constitucional o unas leyes serían suficientes? Segundito, señor Guzmán, le tocaba primero al señor Galvez, justo lo había anunciado antes para poder coordinar esto. Señor Galvez, nos escucha, puede intervenir por favor. Sí, claro. Adelante. Una nueva constitución para construir un nuevo Perú. Ahí tiene que establecerse las diversas formas como la Contraloría debe tener facultades sancionadoras. No más adendas en los contratos públicos. El gobierno electrónico es bueno, hay que hacerlo. Y las licitaciones públicas con participación ciudadana. Ahora último, hasta eliminaron la participación de un notario público y eso es dañino porque nadie controla las adquisiciones del Estado. También hay que tener en cuenta que la Contraloría presentó varios proyectos de ley pidiendo facultades sancionadoras. ¿Qué congresista hizo eco? Nada. Desde el año 2016 hasta la fecha hay 10 proyectos de ley para fortalecer a la Contraloría. ¿Y qué hicieron los congresistas? ¿Cómo podemos creerlo? Lo cumplido, señor Galvez. Muchísimas gracias. El turno para el señor Guzmán. Un minuto. Tú peruanos sabes que yo estoy limpio. La denuncia que me hizo un ciudadano fue sobre la base de un meme. Cuando al señor Odebrecht lo agarraron y lo metieron a la cárcel, Julio Guzmán ni siquiera era conocido. Así que dejemos las cosas claras. Y para luchar contra la corrupción en lugar de estar cambiando la Constitución, lo que tenemos que hacer es votar mejor. Este 11 de abril tú tienes el control. Tú puedes decidir quiénes están involucrados en corrupción y quiénes no. Y votar por la gente limpia. Ningún partido, ningún candidato que esté metido con la corrupción va a luchar contra ella. Los morados hemos demostrado en todos estos años no sólo limpieza, sino además hacer política diferente. Una bancada que después de un año ha mantenido su seriedad, su responsabilidad, su limpieza, su honestidad. Eso es algo que nosotros les prometimos a ustedes y lo hemos cumplido. Ahora les prometemos que vamos a tener cinco años de un gobierno limpio y también lo vamos a cumplir. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con la pregunta de los moderadores. Empezamos con el señor Ciro Galvez. ¿Me escucha bien, señor Galvez? Sí, sí, claro. Correcto. Perfecto. Ahora sí lo puedo ver. Es muy común en estos debates proponer sanciones que son muy drásticas contra la corrupción y eso está muy bien. ¿No? Pero hablemos también de los actos menores. ¿Cómo se puede mejorar los mecanismos de investigación que en este momento son precarios, son inciertos? ¿Usted apostaría por formas más diligentes, más inteligentes para sancionar esa pequeña corrupción en la administración pública? Así es, y que también se implemente un sistema legal que tipifique como delitos esos actos menores que usted dice, señorita Mónica. Al respecto también hubo varios proyectos presentados por la propia contraloría, pero lamentablemente el propio tribunal constitucional dijo que no podía sancionar porque no estaban tipificados. ¿Qué hicieron los congresistas? ¿Por qué no han visto esto? Eso demuestra que ellos están metidos en la corrupción y no han hecho nada y por eso el pueblo peruano no les cree. Muchísimas gracias Si se cumplió el minuto. Bien, la pregunta para el candidato Julio Guzmán. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción, como lamentablemente hemos comprobado en nuestro país en estas últimas décadas. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo, para que cuando hay una denuncia rápidamente arribemos a una conclusión y los casos no terminen muchas veces en el olvido? Hay varias cosas que se pueden hacer. Pero una fundamental es el control concurrente de la Contraloría. ¿Qué significa eso? El día de hoy la Contraloría actúa al final. Y al final recién identifica cuáles son las irregularidades. Es decir, actúa como un médico forense, ya cuando hay un muerto. El control concurrente significa convertirlo en un médico general, en donde acompaña al funcionario durante todo el proceso e identificar inmediatamente las irregularidades. Así corregimos la corrupción, pero también la calidad de los servicios y los proyectos también se ejecutan con mayor celeridad. Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar también la Ley de Contrataciones del Estado, que ahora prioriza el precio y el costo de las obras como la variable más importante para que se ganen las licitaciones. Y no debería ser así, porque ahí vienen los anticuchos, ahí vienen los arreglados. Lo que hay que hacer es una fórmula en donde la calidad del servicio y el componente técnico sean la prioridad y no los precios. Además, algo fundamental antes de esas leyes es enseñar en los colegios la historia de la corrupción del Perú. Es fundamental que los niños desde... Tiempo cumplido, señor Guzmán. Le agradecemos y por favor lo invitamos a volver a su lugar para poder darle la invitación a la tercera dupla de esta hora, Pedro. Así es, nos acompañan los candidatos Rafael Santos de Perú Patria Segura y yo en el escano de Acción Popular. Los vamos ubicando para luego poder formular la pregunta ciudadana. Ahora sí, que soltemos la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Durante los últimos años hemos tenido una larga trama de escándalos de corrupción que han venido degradando el sistema político. ¿De qué forma planea generar mayor confianza ciudadana y evitar una eventual inestabilidad política? Muy bien, es el señor Santos que... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante. Sí, bueno, justamente vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver la ley universitaria que dice textualmente que para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor. Pero usted, señor Lercano, tiene grado de bachiller. ¿Cómo hizo para usted ser profesor principal de una universidad del Estado? Si la ley no lo permite, ¿no? Candidato Santos, disculpe que sea incisivo. Candidato Santos, perdóneme. Este bloque es de respuesta al ciudadano, no es de interpelación al candidato. Le estoy respondiendo al ciudadano, justamente le estoy respondiendo al ciudadano. Usted puede responder al ciudadano y luego hacer la interpelación si tiene el tiempo. Pero justamente tenemos que hacerle las preguntas a los interlocutores... Responda, por favor, va a tener al final la posibilidad de responder. Justamente la transparencia en todos los actos públicos tiene que ser el valor más importante de los peruanos. Perfecto. La misma pregunta, por favor, le invoco también al señor Lercano a responder la pregunta ciudadana. Hay que tener respeto por el ciudadano también. Claro que sí. Estas preguntas se han recogido durante las últimas semanas y se las estamos transmitiendo. Adelante. Claro que sí. Mire, nosotros hemos luchado intensamente en el Congreso y el pueblo del Perú sabe contra las mafias y los corruptos. Y ese trabajo hemos hecho varias veces. Hemos defendido los derechos ciudadanos y tenemos que ahora mejorar la ley de manera exacta. El artículo 36, por ejemplo, yo le pido que ponga orden, no deja hablar. Continúe, por favor, candidato. Por favor, tiene que al señor pedirle orden. Señor Lercano, responde la pregunta. Señor Santos, por favor, invocamos una buena educación para comportarse a la altura. Y no como un... Señor Lercano, le pedimos que no perdamos más tiempo. Le hemos pedido ya que se componga, siga usted, por favor. Mire, mientras ha hablado el señor, yo lo he escuchado. Pero cuando yo estaba hablando, estaba haciendo payasadas. Entonces yo le pido que usted ponga orden porque si no el debate... Se le está acabando el tiempo. No, no es que usted me tiene que dar más. Lercano, el señor Santos ya no está en la actitud que a usted le incomodó. Hay 30 segundos. Ahora, déjeme el tiempo para poder... Hay 30 segundos que usted todavía tiene. Sí, decía, en el Perú, nosotros en el Congreso, contra los corruptos y mafiosos, nos hemos enfrentado. Falta mejorar las leyes. Por ejemplo, la inhabilitación total de los que incurren en actos de corrupción. Ahora solamente se sanciona la gran corrupción, pero la pequeña corrupción se permite. La corrupción se lleva 30 mil millones de soles en el Perú. Vean el artículo 36 del Código Penal que dice que inhabilitan perpetuamente... Tiempo cumplido, señor Lercano. Muchísimas gracias. Los invitamos, por favor, a la pregunta que vamos a hacer cada uno de nosotros. Adelante, Pedro. Sí, para el candidato Rafael Santos. En todos estos años hemos visto como muchos ciudadanos que son testigos de actos de corrupción, y hablo de funcionarios públicos honestos, que sin duda los hay, pero muchas veces no denuncian o callan por temor a represalias, no encuentran desde el Estado la debida protección y acompañamiento para convertirse precisamente en esos socios en la lucha anticorrupción. ¿Qué mecanismos se pueden idear para proteger a los funcionarios, para acompañar a quienes denuncian dentro de la administración pública actos de corrupción? No hablo de los colaboradores eficaces que tienen que reconocer que son delincuentes o que han participado. Esta es una figura distinta, más cercana a la protección de testigos. Pero, ¿qué ideas podríamos implementar para que el funcionario público honesto denuncie al mal funcionario? Vamos a digitalizar al Estado, para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de manera anónima puedan denunciar. Y justamente como yo estoy denunciando, invoco a la Fiscalía de la Nación para que investigue si es que el señor Lescano abusó de su cargo como congresista para poder ser profesor principal de una universidad del Estado. O sea, no le bastó con todos los millones que ganó del Congreso cuando fue congresista y ahora sigue llevándose el dinero que no le corresponde porque usted no tiene el grado de doctor, tiene el grado de bachiller. Y le pido que conteste porque la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Y aquí están las pruebas. Yo no estoy... estamos haciendo justamente un ejercicio muy didáctico y les agradezco al Jurado Nacional de Elecciones que me pueda ponchar acá, que está en Sinedo. Muy bien. El Sinedo también acá está... El Sinedo dice que solamente tiene grado de bachiller y su declaración... Tiempo permitido tiene... Ahora voy a hacerle formularle la pregunta yo al señor Lescano. Usted tiene mucha experiencia, ¿no?, planteando proyectos de ley. Y hay algo que es importante, tiene que ver con la Secretaría de Integridad Pública que está adcrita a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué podríamos plantear en términos amplios para que esto mejorara? Porque evidentemente hay un problema de falta de transparencia en algunos casos y de accesibilidad del ciudadano común y corriente. ¿Qué haría usted eventualmente en un gobierno suyo? Mire, yo no creo que sea una cuestión de procedimiento, de ubicación de las instituciones en algún aparato del Estado. Es las malas leyes. Le explicaba. Cuando usted comete sicariato, narcotráfico, terrorismo, violación, lo inhabilita perpetuamente conforme al artículo 36 del Código Penal. Pero no dice que se inhabilita a un corrupto. La corrupción simplemente se permite. Ese artículo hay que cambiarlo. Porque los corruptos tienen que ser inhabilitados de por vida. O sea, cometiendo delitos graves o cometiendo delitos simples. Segundo lugar, no hay responsabilidad penal de la empresa. Las empresas cometen delitos, solamente sanciona a los funcionarios, pero ellos siguen funcionando. Y eso tiene que cambiarse en el artículo 27 del Código Penal. Tiene que haber responsabilidad penal de esa empresa para que esa empresa salga expulsada, como los de Odebrecht y otras empresas extranjeras que vinieron a cometer delitos en el Perú. Y que nosotros atacamos eso desde el Parlamento Nacional. Eso tenemos que hacer en política anticorrupción. Muchísimas gracias. Ahora sí, nos invitamos a volver al podio. Y estamos finalizando este cuarto bloque, Pedro. Así es. Y vamos a ingresar al quinto bloque, que es un mensaje final a todos los...